No Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, Fabián Qué raro estar acá sentado, pero bueno Primero que nada, felicitaciones Gracias, habías dicho que te habías preparado para retirar de cancha Finalmente se dio Te pregunto si es lo que habías soñado Y por otro lado, ¿cuál es el recuerdo de esta noche que te vas a llegar para siempre? Sí, la verdad que vengo pensando ya en este retiro Desde la firma ya en junio La verdad que la noche soñaba, ¿no? Porque justamente antes del partido le pedí a los muchachos que me regalen el mejor partido del año Y así fue, ¿no? Jugaron un partido increíble Les quiero agradecer públicamente a ellos Porque la verdad que creo que me hicieron ese plus para que yo hoy pueda tener la felicidad que tengo Y haber podido disfrutar como disfruté Hola Fabián, acá adelante Sí Buenas noches Integraste muchísimos planteles de BNES Y tal vez en los últimos años te tocó integrar planteles con muchos chicos Que te encontraba vos con más experiencia, plantado tal vez de otra forma Preguntarte cómo lo vivías Si le dejabas algún mensaje O cómo te encontró esa posición de estar con más chicos Que vos también arrancaste de muy joven Y saber qué mensaje le das a esos chicos Gracias Sí, sí, la verdad que ha pasado una gran parte de mi carrera De tener muchos chicos A los cuales aconsejarlos, acompañarlos Y la verdad que bueno, toda la experiencia que pude recolectar Nada más y nada menos de todos los campeones Que bien merecido tuvieron reconocimiento hoy El consejo de Baceda, del Turco Asá, del Chila, de Sotomayor, Pellegrino Bueno, de toda esa camada de ídolos Que supieron hacer grande esta institución Y poder recolectar toda esa experiencia Trasladársela a los chicos Era como mi misión, ¿no? Creo que esa es la función de cualquier referente de un plantel Un capitán, un líder Creo que lo más importante es poder acompañar al grupo Estar pendiente de ellos Y aconsejar a los más chicos, obviamente Fabián, aquí Mariano Maceras te pregunta El público te despidió con una ovación Siempre el hincha de Vélez tuvo un cariño muy especial con vos Y quería preguntarte Además de lo que significa para vos Vélez En tu vida, ¿qué le puede decir al hincha de Vélez Que te despidió de esta forma Y que durante tantos años te brindó su cariño Y que fueron muchas alegrías que se vivieron Vos ganaste 7 campeonatos con esta camiseta Y el hincha hoy, de alguna forma, te lo agradeció Y qué palabras tenemos para el hincha de Vélez Y qué significa Vélez también para vos en tu vida Primero, agradecerle por insistir tanto Para que ponga, pero bueno Sabía que el gringo me iba a dar la posibilidad De retirarme de esta manera Porque es una gran persona, un gran técnico Un gran compañero Y bueno, quería agradecer también a él Porque se dio todo Se dio todo para que él me pueda dar esa posibilidad De retirarme como me retiro hoy Y me distraje con la pregunta ¿Cómo era? No, y que además de... Ah, qué decía ¿Qué palabra tenías para Vélez? No, agradecimiento total Yo tengo 40 años Y estuve en el club 21 años y medio O sea que Tuve más tiempo acá que en mi casa Entonces, puedo decir que está en mi casa La verdad que estoy muy agradecido al hincha Porque bueno, obviamente A lo largo de toda mi carrera Nos ha tocado oír cosas muy lindas Y cosas feas también Pero bueno, el apoyo siempre Estuvo de parte de ellos Y total agradecimiento Por acompañarme Y por hoy Hacerme sentir Un ídolo realmente Porque así me sentí Con la ovación de la gente El cariño Lo que me mostraron A lo largo de toda mi carrera Hoy lo reafirmaron Y la verdad que Estoy muy feliz Muy feliz de haber Terminado mi carrera de esta manera Fabián, buenas tardes Buenas noches 23 años de aquí el debut Aquí el partido Frente Estudiantes Has tenido muchos técnicos Todos te pasearon Por varios puestos Rindiste en todos Más que aceptablemente Sin embargo En este último tercio De tu carrera Pareció ser que El puesto de marcador central Dejaba paso A un férreo defensor En lugar De un marcador De punta derecha La pregunta Primero es Saber si te sentís cómodo Precisamente en esta posición Donde te entrenó el gringo En el último tiempo Y en segunda instancia Haber dado visibilidad Al puesto de lateral derecho A los cuatro Que corren de ventaja En la fama Con los zurdos del otro lado Sin embargo vos Precisamente vos Esta historia La has hecho Precisamente sobre ese lateral ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Y en segunda instancia Por estas horas Se sabe que Román Riquelme Va a ser candidato A una lista Es un hombre De tu misma generación De alguna manera ¿Cómo te gustaría Continuar? Si ese es tu deseo Ligado a Vélez ¿Y desde qué lugar? Con respecto a lo de la exposición Siempre me acuerdo de Ricardo ¿No? De Brie Primero volviendo atrás El maestro Tavares Ojo que el que juega por ahí Es el mejor jugador de ellos Ojo que el que juega por ahí Es el mejor jugador de ellos Claro Llegué un momento Le decía Ricardo Siempre va a ser el mejor jugador de ellos El que juega por mi lado Y bueno Es una realidad Un puesto Que la verdad Que fue un desafío Muy grande para mí En el cual Me pude sostener Me pude perfeccionar Con el tiempo Y lo más importante Para mí Siempre fue estar Dentro de los once Por eso También Siempre Con todos los técnicos He aceptado Jugar en las posiciones Que me han utilizado Y después En cuanto a La segunda pregunta La verdad que Si de ahí He tenido algunas charlas Con los dirigentes De hoy El presidente Y demás El vice Y la idea Seguirle al club Todavía no sabemos De qué manera Les está contando Es costando Encontrarme un lugar Pero La vamos a encontrar La verdad que estoy También muy agradecido Porque Esta es una institución Que siempre Le dio lugar A los jugadores Que pasaron por acá Y bueno A mí también Me están Indicando Que voy a tener un lugar Así que Espero seguir En la institución Hola Fabi ¿Cómo estás? Bien que yo ¿Todo bien? Bueno Lo mío es simple Sabes lo que pienso de vos Y Lo que piensa la gente Te hizo una despedida bárbara Se dio todo Un gran partido Te fuiste con la camiseta de Vélez Y lo mío Deciste gracias Gracias por todo lo que diste Gracias por lo que pusiste Los campeonatos Y hoy te demostró La gente Que sos Un jugador muy querido Y te queremos Dentro del club Acá hablando Con tus papis A mí particularmente Me emocionó mucho El abrazo Que te diste con Tiago Bueno, sí La verdad que A lo largo De toda mi carrera He cosechado eso Siempre focalicé En ser muy compañero De mis compañeros Estoy muy cerca de ellos Defenderlos siempre a muerte Dentro de una cancha Afuera A aconsejarlos Y bueno Tiaguito es uno De esos tantos chicos Que estoy cerca de él Desde el momento Que subió Y así me gusta Me gusta porque Bueno, es mi función Lo mismo que decía Hace un rato Función de capitán De líder Creo que Pasa por ahí, ¿no? De estar cerca del grupo Y a disposición de ellos Para lo que necesiten Y la verdad que Es una alegría muy grande También Poder contar con el apoyo De mi familia Que vinieron hoy De Mar del Plata De mi novia Que también está Por ahí atrás Que están haciendo Una noche mágica, ¿no? Porque estoy rodeado De la gente que quiero Sinceramente Fabián, buenas noches Muchos años Muchas preguntas Hoy batiste El récord que te faltaba Superaste el pato Filiol Siendo el jugador de Vélez Con más edad Vistiendo la camiseta En un momento Cuando terminó el partido Te acercaste al árbitro Queríamos saber Qué fue lo que le pediste Si le pediste las tarjetas Para que definitivamente No te las muestren nunca más No, no, ya Las tarjetas las tengo todas yo Así que Pero bueno La verdad que sí Estoy muy contenta Muy contenta Porque a lo largo De toda mi carrera Nunca Nunca apunté A conseguir Un objetivo Personal Individual Siempre Arrancaba cada año Esperando poder salir campeón ¿No? Lo que todo Juego a Ranela Pero a medida que Fueron pasando los años He ido cosechando La verdad que Títulos personales Muy, muy lindos Como ser jugador De máxima presencia Dentro del club Soy el jugador Con más pulsión Del foro argentino En la historia También Como decía Chila ¿No? Los récords De plata Estamos muy orgullosos De la carrera Que hiciste Toda la familia Y bueno ¿Qué vas a hacer A partir de ahora? ¿Eh? ¿Qué harás? La verdad que no sé Juan Es mi hermano ¿No? Esa es la canción Y hasta ahora Tuve una carrera Muy digna Creo que Es el momento De De robar Como así se dice Qué suerte Que nadie me gritó Si este está robando Todavía Pero bueno Mirá si vas a jugar Si vas a jugar Un club de Mar del Plata Sí No, no Bocón La verdad que Estoy muy, muy contento Muy feliz De De haber finalizado Esta carrera Con el apoyo De todos ustedes Eso lo tengo Totalmente claro Obviamente Que Se me hace difícil Hablar Porque bueno Cuando está La familia De por medio Uno se emociona ¿No? Como cualquier ser humano Entonces La verdad que Quiero agradecer Públicamente también A mi familia Porque siempre estuvieron Al lado mío ¿No? Y bueno Es eso El sostén Que uno Necesita Para poder Cumplir su función Como me tocó Cumplirla Durante toda mi carrera Última pregunta Fábio Buenas noches Tantos años Me acuerdo Te hice Tu primer reportaje Y el último Por eso Eso es el último ¿No? Vamos a hacer ¿Sabes qué? Mirá Vos te emocionás Y yo trato de no hablar Porque Me emociona también Digo Lo que fue tu carrera Porque uno también La vivió Tu carrera al lado Como periodista O sea Tu crecimiento Como jugador Fue Peleó muchos chicos De generación Que ya somos grandes Y somos periodistas Me acuerdo Vos decías Cuando terminaba La pregunta Me parece que voy a tener Futuro en este club Bueno Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido A todo el entorno A todos los dirigentes Que he tenido A lo largo A toda mi carrera Que me dieron La posibilidad De continuar Año tras año En institución A todos los compañeros Que he tenido A lo largo A toda mi carrera Al periodismo En general Porque siempre me han tratado De maravilla Y la verdad Que bueno Muy agradecido A todos A todos Porque Son todos Parte de mi historia ¿No? Y No me quiero olvidar Tampoco De De los colaboradores En el club Hablo de los utileros De los cancheros De la gente de limpieza De todos De todos Porque somos Vélez es una gran familia Y quien estuvo acá Y tuvo la posibilidad De trabajar en este club Sabe que esto es Un club Distinto Distinto a lo que se puede ver En otro lado Esto es una familia En serio ¿No?